Se encuentra con nosotros Pepi Patrón, ella es vice-rectora de la Universidad Católica. Buenos días, Pepi. Beto, buenos días. Placer estar acá. Gracias. Bueno, ayer, en una extensa entrevista al diario del Comercio, el rector Marcial Rubio ha expuesto sus razones en una conversación con Milagros Leiva que fue bastante técnica, llena de latinajos, que por momentos me hacía pensar que era necesario conocer encíclicas papales para entenderla. ¿Por qué se ha vuelto esta discusión tan canónica? Bueno, eso es una pregunta interesante, Beto, porque esto comenzó como un tema legal, ¿no es cierto? El cardenal y su designado querían que la Junta Administradora tomara poder en la universidad, luego vinieron los juicios, luego vino el amparo. Entonces, todo ha tenido un caos legal, un poco político también, eso lo podemos conversar luego. Y de pronto viene esta propuesta del Vaticano, y ahora resulta que nos quieren declarar un bien eclesiástico. Entonces, lo legal ahora ha pasado a ser eclesiástico, se discute la constitución apostólica, se afirma que la universidad ha sido creada por el Vaticano, que somos bienes de la Iglesia, y eso nunca ha sido, eso nunca ha estado en discusión. Entonces, la sensación que yo tengo y que tenemos nosotros es que es una especie de buscar un montón de frentes por donde arrinconarnos, y finalmente tomar el control de la Universidad Católica, con todo lo que ello implica, ¿no? Implica prestigio, implica dinero, implica política. Entonces, es como muchos frentes al mismo tiempo, ¿no? El día de hoy, Natalia Amprimo, abogado al Episcopado, ha dado una larga entrevista también al Diario Comercio. Sí. Y lo que dice es que el rector está intentando victimizarse. ¿No? ¿Qué tendrías que responder a eso? Mira, yo creo que hay un montón de errores en esta discusión. Nosotros no queremos victimizarlas. Nosotros decimos, con toda honestidad del hecho rector, nosotros hemos tenido siempre una relación muy cordial con la Iglesia Católica. Hemos sido el Vaticano, el rector ha ido al Vaticano, el carnal de Grasas de Zamora venía todos los años a inaugurar el año académico. Nunca hemos tenido el reloj con la Iglesia hasta 1999, donde nuestro gran canciller es el carnal Cipriani. Hasta ese momento, Beto, todos los rectores, del 72 al 99, han sido confirmados en el Vaticano. O sea, nosotros elegíamos a nuestro rector, mandábamos, porque esa era nuestra relación cordial como Iglesia Católica, mandamos el número de rector y era confirmado. Eso paró cuando? En el 2004, con el ingeniero Luz Mamarrón, y ya era Cipriani nuestro gran canciller. Entonces, que no digan que nosotros somos las víctimas de una mentira. Mentira, no somos. Hemos tratado toda la vida de tener las víctimas más cordiales y las hemos tenido incluso con la conferencia episcopal. Pero no es el caso y nos sentimos, nos quieren asfixiar económicamente. Nosotros presentamos un recurso de amparo, entonces un amparo es pedir la protección. Nosotros me están amenazando en mi autonomía. Perdimos el amparo, pero perder un amparo, Beto, no es que ellos han ganado de nada. Entonces, esta idea de que el arzobispo llegara no, y que nosotros no queremos cumplir porque somos los pobrecitos, eso no es cierto. El juicio, Beto, el juicio por la interpretación de los testamentos, todavía no ha comenzado. Todavía no ha comenzado. Perder un amparo es simplemente bien, no señor, yo no creo que usted esté bajo riesgo. Y sin embargo, cuando te dan ese amparo, te ponen consideraciones, una serie de considerandos, el TCA, Tribunal Constitucional, que se ocupa de temas constitucionales fundamentales. Ese tribunal pone en sus considerandos el testamento, la herencia, la interpretación. O sea, se mete en cosas que no son de su competencia. Y encima, logran que esa sentencia, con esos considerandos absurdos, sea engrapados en todos los títulos de propiedad de la Católica. En todo evento. No solo en la chácara que le damos de José Larradero, sino en el Centro Cultural, que tiene 10 años, en Centrum, en el Centro de Hidro y demás. Eso es un rendimiento de asfixiar a la universidad. Entonces, que no nos digan que nos victimizamos. Nos están agrediendo, nos quieren controlar. Y nosotros queremos defender una universidad en la que realmente, y lo digo de verdad, lo digo corazón, defendemos la libertad, la pluralidad, la diferencia de opiniones y la tolerancia. Inculcamos a nuestros alumnos la solidaridad, la lucha contra la pluralidad. Y eso es para nosotros ser católicos. Ahora, ¿el arzobispado qué razones tendría para tomar o retomar el control de la universidad? ¿Esto es una pelea ideológica? ¿Es una pelea económica? ¿Es una mezcla de las dos? Yo te diría todas las anteriores. Tenemos alguna entrevista del año 97 que hace el terrenal disciplinario con, que no era cardenal en ese momento, era obispo de Iacucho todavía creo, con Patricio Riquets, Rey de Castro. Me parece que era el año 97. Y él ahí le dice, de la nada, que el general Velasco confiscó a la católica de la iglesia y que él se propone recuperarla. Y para recuperarla tomará todos los caminos que sean necesarios. Entonces, yo te decía todas las anteriores porque creo que hay un tema económico, creo que hay un tema ideológico. El Opus Dei, sin duda, es un sector muy conservador de la iglesia y nosotros creo que somos una universidad en la que incluso el Opus Dei cabe. Y eso es importante decirlo. Uno de los profesores más queridos de la Universidad Católica es el doctor José Agustín de la Punta y Candamo y es un miembro del Opus Dei. Y tú sabes, Beto, que cuando por razones peculiares todo el equipo rectoral viaja, los cuatro nos vamos, tú sabes quién se queda de rector interino en la católica y el doctor de la Punta y Candamo. Es decir, la católica es el cuento del pensamiento único, los cadenas, en la católica caen todos, incluso el Opus Dei. Y creo que la inversa no existe. Entonces, es todo junto. Es ideológico, es económico y es político también, Beto. Entonces, creo que hay que tener claro el panorama de aquí quién está agrediendo y buscando qué, ¿no? El rector está, digamos, de acuerdo a las reglas o los estatutos, ¿el rector tiene que ser un católico? De acuerdo a los estatutos, el rector tiene que ser un católico o alguien que esté dispuesto a respetar la religión católica. En nuestro caso, después de los sacerdotes, todos los rectorios han sido católicos, son católicos, y por lo tanto han sido aprobados, confirmados por el Vaticano. Todos, doctor Ingeniero Guzmarrón es católico, doctor Marcial Rubio es católico practicante. Eso para nosotros no es un problema. El tema es que la pluralidad que nosotros defendemos, Beto, significa que también hay judíos, que también hay protestantes, que también hay latinos, que también hay gays, cosa que no sucede, y eso es importante que se sepa, que los televidentes lo sepan, que la opinión pública lo sepa, en las otras universidades pontificias, tipo Chile, tipo Argentina, se han votado a los divorciados, se han votado a los judíos, se han votado a los gays. Entonces, estamos hablando de una idea de ser católico que nosotros no compartimos. Y nosotros creemos que nuestro estatuto, así como está, con esta pluralidad, con esta libertad, está conforme al ex cor de iglesia. Porque ningún lugar en esa constitución apostólica, en ningún lugar se dice que el rector tiene que ser elegido por el arzobispo de la ciudad. Entonces, nosotros creemos que estamos conforme al espíritu universal de un catolicismo abierto a la pluralidad, abierto a la diferencia, y lo otro sería arriesgar eso que creemos es el núcleo esencial del catolicismo de la universidad católica. Yendo al tema económico, al tema material, la herencia de Rivaguero, lo que legó en el año 44, si no estoy equivocado, básicamente fueron tierras, terrenos, chacras, chacras de maíz, de papa, chacras.